...cuatro canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones Esto lo puede ver hasta un disco Tú vendes porque tú mismo te compras tu propio disco No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso La mitad de los artistas... Muy buenas tardes a todos y todas, le damos la bienvenida a la edición número 24 de Palabra Política Un programa hecho por jóvenes de Vicente López Dedicado a la reflexión sobre los temas que nos interesan ...cuatro canciones... Soy un invitado especial, estamos hablando de Arturo Trinelli Arturo es politólogo, columnista de Tiempo Argentino e integrante del GINAP ¿Cómo estás Arturo? Muy bien, muchas gracias por invitarme, gracias por el especial Estás en Palabra Política Ahora empezamos con Vicente López, Juancito, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, antes que todo, buenas tardes a todos y a todas Retomamos el espacio de la información del ámbito local Que estaba bastante relegado, ¿no? Últimamente Desde hace varias emisiones estamos con el tema de la seguridad en Vicente López Y en esta oportunidad les contamos que en la noche del pasado 10 de junio En una vivienda ubicada entre las calles Ascuelo y Belaceras, en el bajo de Vicente López Dos matrimonios amigos fueron sorprendidos por tres ladrones fuertemente armados que entraron a su casa El delincuente que actuaba de campana fue capturado y detenido por las autoridades policiales Los otros dos delincuentes escaparon por una construcción cercana a la vivienda robada La policía bonaerense está analizando las cámaras de seguridad Aledañas al domicilio para dar con el paradero de los delincuentes prófugos Según datos recabados en la zona, los asaltantes habrían robado 5.300 dólares, 550 pesos, celulares y joyas La intervención policial se realizó a través de la comisaría quinta de Balneario La investigación está a cargo del fiscal Eduardo Rodríguez De la unidad funcional de instrucción 2 del departamento judicial de San Isidro Decentralizada en Vicente López El jueves 21, en horas de la noche, fue asaltado y secuestrado el periodista deportivo Mariano Biglia Cuando fue abordado por tres delincuentes al ingresar a su vivienda de la calle Caseros al 1700 Aquí en Vicente López Ya dentro de la vivienda los delincuentes se alzaron con dinero y objetos de valor No contentos con el botín, se llevaron a Mariano a recorrer los cajeros como es usualmente Por los bancos cercanos Y después de toda la odisea bebida, este periodista fue liberado en cercanía de la ciudad universitaria en Núñez Siguiendo con este encadenamiento de hechos de inseguridad que aquejan a nuestro partido Lunes 18, eso de las 14.30 En el banco Santander Río de la localidad de Florida Este banco está ubicado en la esquina de avenida Mitre y Libertad Otra vez, ya lo tiene de punto Juan Se produjo el tercer robo que sufre en el año esta entidad bancaria Cuatro delincuentes se llevaron 20.000 pesos en menos de un minuto Dos de los malvivientes ingresaron al banco fuertemente armados Y amenazaron a los ocasionales clientes y empleados del lugar Una vez que se llevaron el dinero, escaparon en un automóvil donde los esperaban los otros dos cómplices Todavía no se ha podido dar con ellos Fueron registrados por las cámaras de seguridad del banco La problemática de la seguridad tiene resonancia en toda la zona norte Para ello se reunieron los cuatro intendentes de la región metropolitana norte El consorcio intermunicipal Integrado por los intendentes de Tigre, Vicente López, San Isidro y San Fernando El jueves al mediodía tuvo lugar la quinta reunión en el consorcio Parque Náutico de San Fernando Con el eje puesto en la prevención del delito y el refuerzo de la seguridad Los intendentes Massa, Pose, Macri y Andriotti Estuvieron acompañados por sus secretarios, concejales, autoridades del Espicopado Y de la fundación metropolitana Algunos de los temas expuestos fueron la creación de la policía comunal Con la carencia de recursos y la falta de capacidad operativa Para dar respuesta a los vecinos y vecinas Los intendentes coincidieron en las críticas al ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Conducido al ministerio, perdón, conducido por Ricardo Casal Y en la poca cantidad de efectivos en la región Y en los pocos resultados en materia de prevención del delito También se trataron otros puntos claves que se vienen abordando en las reuniones Como ser, por ejemplo, el transporte público O sea, lo que comentamos en otros programas La construcción de un monoriel La basura, los códigos de edificación Las obras en la vía pública de empresas de servicio Como Edenor, Telecom, Autopista del Sol Los temas sociales que están a disposición del Episcopado Y los temas tributarios y de economía Tanto a nivel local como a nivel provincial Esta semana se sumaron varios hechos delictivos Y otros que dejan a las claras la falta de gestión por el Ejecutivo local Incluso existen denuncias sobre los quemacoches en la zona Y nuevamente alimentos en mal estado en las escuelas públicas No se puede entender que en el municipio con mayor recaudación impositiva El Ejecutivo no pueda resolver nada Y declare Cierro el hospital Dejo de darle seguridad a los vecinos No levanto la basura Dejo de iluminar No doy más educación Cierro maternales y jardines de infantes Otro hecho fue el secuestro al hijo de Morixia Acá en Vicente López también El dueño de la Sarina La semana pasada Realmente que el Ejecutivo después de siete meses de no gestión Declare No hago, no hago Todo lo que no viene haciendo el municipio Que más recauda creo que en el país Por lo menos seguro En Latinoamérica segundo orden Todavía no tiene un presupuesto Con lo cual viene manejando recursos de manera libre Con el presupuesto de la gestión anterior Sí, no, que ya estaba engordado Ya era gordo Eso no es discusión Tiene que ver con una gestión o no gestión Acá Arturo es vecino de Vicente López Contanos tu experiencia Bueno, en realidad vecino hace poco tiempo Porque estoy desde hace pocos meses Pero me sorprendió La furibunda y diría invasiva publicidad Que hace la gestión de Jorge Macri Que en realidad replica la que hace su primo En la ciudad de Buenos Aires Porque también viniendo de allí Uno puede ver que sucede lo mismo Una campaña invasiva, telefónica Que a uno lo tiene por lo menos una vez al día Contestando una llamada Lo he podido comprobar tú también Claro, con la voz del intendente Bueno, haciendo publicidad, digamos Es interesante para pensar Porque de la misma manera que se lo ataca Al gobierno nacional Por la presunta, digamos, manejo Que hace de la pauta oficial O de la publicidad en los medios Bueno, poco se dice De lo que realiza el PRO En sus minúsculas distritos Que puede gobernar en la ciudad de Buenos Aires Y en la provincia Y que nos tienen a todos los vecinos Bueno, a merced un poco de eso Sí, acá la primera gestión que hizo Fue cambiar el logo del municipio Salir a pintar, a poner carteles O sea, hay una clara propaganda política Digamos, ¿no? No la política de la militancia Hablar con la gente Sino más bien de demostrarse Creo que así se encaró la campaña Y bueno Y quizás da resultados electorales de voto Pero claramente no de gestión Vos recién dijiste Que gobiernan ¿Gobiernan? ¿Realmente gobiernan? Sí, no, realmente Bueno, uno debería cuestionar Si uno entiende por gobierno Una gestión que avanza En la resolución de los problemas Que afectan Al distrito Que supuestamente uno está al frente Y bueno, y vemos Por lo que ustedes están comentando Que hay temas puntuales que no se resuelven, digamos Está claro que aunque sea Ver alguna intención En alguno de los puntos Aunque sea uno Salud, educación, algo Está, no está Convengamos que no está todo Igual que en la gestión anterior Está peor Las calles abandonadas Las plazas abandonadas No estamos pidiendo un presupuesto gigante Para que construya dos mil viviendas Le estamos diciendo que limpie las plazas Que ponga una persona de seguridad En la esquina de cada colegio En un banco Retomando lo que hablábamos Que ya saben que Disculpame Que ya saben que lo tienen de punto Al banco Santander de Dmitri Lo tienen de punto En un año tres veces El año pasado una vez también En seis meses El primer hecho fue en enero Claro Bueno Y el año pasado O sea, ni siquiera tiene intención De decir, bueno Voy a ver Voy a hablar con la ciudad ¿Qué necesita? Voy Aparezco Estoy en algún lado Yo no lo veo Yo recorro Vicente López Recorremos Vicente López Ni siquiera escucho ya hablar a los vecinos Del señor intendente Sí, y en una gestión Que recordemos Basó gran parte De su promesa política En reducir La inseguridad En Vicente López Fue el gran caballito de batalla No está haciendo nada Yo a mí me interesa Digamos Esta región metropolitana norte Que son Esta unión De cuatro intendentes Que vendría a ser No tan afectos Al proyecto nacional O que están ahí Digamos Pero estos intendentes Tienen hechos Todos los días Nosotros hablamos de masa Por más que también Tenga una política Marquetinera Propagandística Tiene hechos Andriotti También tiene hechos En San Fernando Posse Bueno Es el que va primero Posse va siempre primero Y por ejemplo También nosotros No sé Hablemos San Martín Catopodis Tiene hechos todos los días Macri no tiene ningún hecho En ningún día Es muy esporádico De vez en cuando No sé No tenemos noticias Del campo verde ¿No? Del campo 6 Del campo 6 Bosque alegre En San Isidro No sabemos el río Después del conflicto Que hubo hace dos meses No sabemos más Qué pasó Veremos Veremos qué pasa El año que viene Bueno Esta fue la primer parte De Vicente López En un rato Volvemos con más Palabra Política Quedate ahí Bueno Seguimos acá En Palabra Política Son las 14 horas 21 minutos Acabamos de escuchar Viernes 3 AM De Charlie García Y Pedro Aznar Bueno Vamos a pasar Acá a hablar un poco Con Arturo 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 Lo primero que yo Te quería preguntar Es ¿Cómo es esto De que sos politólogo Y escribís sobre economía? A ver Bueno Creo que tiene que ver Con Con el proyecto Político en curso ¿No? Esta idea de entender Que La política y la economía En realidad son dos Partes de una misma cosa Y que bueno Hoy se pueden ampliar Las fronteras Y sin quizás Diluir El análisis Más específico De la economía ¿No? De los indicadores económicos Más técnicos Entender que La economía Es una ciencia social Que como tal Involucra Actores Empuja de poder Etcétera Etcétera Y bueno Ahí yo creo que Los que estudiamos De alguna manera Nos interesan Las ciencias sociales ¿No? Y las disciplinas Que por ahí Se enfocan más En el estudio De cómo El poder Se construye Y se conserva En la economía Hay un amplio campo ¿No? Para decir Si uno revisa La historia económica argentina Lo va a encontrar Repetido de esto En casi toda la década ¿No? Por no decir todas Así que Creo que Si tuviera que contestar Así rápidamente Diría que La posibilidad De que hoy No solamente Economistas Hablen de economía Tiene que ver Con Un modelo Que nos ha De alguna manera Este Influenciado Que nos da Ganas De que esto Pueda ocurrir Y nos motiva Para dar el análisis Y el debate ¿No? Que es lo importante Bueno En línea con esto De que vos decías El modelo De país ¿No? Donde ponen La política Por encima De la economía ¿Qué ves En esto De la CGT Por ejemplo ¿No? Porque Es como que ellos Pelean por una parte Que tiene que ver La economía Que es la Quita O la extensión De ganancias Claro Bueno El propio Moyán En realidad El otro día En su conferencia De prensa Dijo que La cuestión De las ganancias Y de las asignaciones Familiales Había pasado Un segundo Término ¿No? Yo creo que ahí La verdadera El verdadero conflicto Es la ambición Política Que hoy tiene Hugo Moyano ¿No? Hugo Moyano Ya no se piensa Más como un líder Sindical Sino que se piensa Como un referente Político En esa En esa disputa Entre el Moyano Sindical Y el Moyano Político Me da la sensación Que lo que hizo En los últimos tiempos Fue Querer marcarle La cancha A la Presidenta De la Nación ¿No? Querer fijar Agenda Sí Entonces Si vos Te reconoces Como parte De un proyecto Nacional Y cuestionas A quien Se supone Conduce Ese proyecto Bueno Evidentemente Vas a Chocar Ahí va a haber Intereses en pugna Va a haber Un conflicto Y en ese conflicto Me parece que Este divorcio Que yo en algún momento Había pensado Que podía ser Salvable ¿No? Que no iba a llegar A esta situación De un paro nacional Después de Diez años Doce años En la Argentina Bueno Evidentemente Todo daría La sensación De que Ya no hay vuelta atrás Porque aparte El gobierno Está También promocionando Su propio candidato Para la elección La CGT En el mes de julio Así que todo daría Indicar Que bueno Es una lástima Porque Moyano Es una persona Con una coherencia Ideológica Muy importante ¿No? Fue realmente Uno de los grandes Discutidores Y Quien ha repudiado Fuertemente En los 90 El neoliberalismo Cuando muchos dirigentes Sindicales Fueron funcionales A eso Y porque además El movimiento obrero Es una columna central De cualquier proyecto Que se piense Que nación popular Entonces Bueno Eso es Algo El programa pasado Nosotros acá Hablábamos Que Y vino otro compañero Y lo que él decía Es que ya estaba corporizado O sea Que ya no representaba Justamente Su proyecto obrero Porque teníamos Personas Que estaban ahí Que ganaban 30 mil pesos por mes Y que te paraban En el país O sea La corporización De los sindicatos ¿No? Y Yo Analizo Lo que vos decís Y digo Bueno La verdad que tenés razón Hay un divorcio Que ya se hace Inevitable Se hace inevitable Y de hecho Está denunciado Ahora muy ya ¿No? Porque el gobierno nacional Le hizo valer un artículo De la constitución Donde Sí, exactamente Claro Puede tener una pena De 5 a 10 años Es el artículo 149 bis Entonces digo Para llegar a esa instancia Realmente Debe haber Un divorcio ¿No? Ahora Pero quedó un debate En el medio Que le toca Al 30% De los ciudadanos Que es el tema De ganancias Claro Porque uno dice Es verdad El salario No es ganancia El salario No es ganancia ¿Qué visión vos Desde esta economía Política Que manejás Tenés respecto Del impuesto De ganancias? Mirá A mí me parece La estructura tributaria De cualquier país Desarrollado En la estructura tributaria De cualquier país Desarrollado El impuesto A las ganancias Tiene una participación Muy significativa Muchísimo más significativa Que la que tiene En la Argentina Hoy la Argentina Si no recuerdo mal Los últimos datos Creo que Los ingresos Por ganancias Representan Menos del 15% De los ingresos Totales De recaudación ¿No? O sea Es un impuesto Con una incidencia En la estructura tributaria Bajo Bajo ¿Por qué? Bueno Porque en la Argentina Hay grupos económicos Que concentran muchos ingresos ¿No es cierto? Entonces La desigualdad En los ingresos Que caracteriza A la Argentina Desde hace muchísimos años Que se ha revertido En los últimos años Pero que igual Todavía subsiste Demandaría Una reconsideración Sobre la incidencia De las ganancias En el conjunto Del esquema tributario nacional Ahora bien Hay otro tema Que me parece Que se ha filtrado Si uno sigue Los discursos Los últimos discursos De Moyano Que es Ya Que se plantea La eliminación total Del impuesto ¿Dónde sacan el dinero Que tienen que quitarle a ellos? Claro Bueno Recalden en algún momento Hoy amagado Con presentar un proyecto Al respecto Después no sé Sinceramente No sé qué pasó Si se diluyó O el gobierno nacional O el gobierno nacional Pidió que el proyecto Se enfriara La cuestión es que Ahí ya hay un tema Me parece preocupante Esto de Es contradictorio Porque el mismo Él defiende Claro Porque además Además es uno De los impuestos Más progresivos Más progresivos Discutamos el IVA Discutamos el 1,2 Discutamos impuestos Donde realmente Llegan lineal A toda la gente El que gana 5 El que gana 2 Paga de IVA Lo mismo Que el que gana 300 mil Entonces vos decís La verdad que Quizás Abramos el debate Y discutamos Una reforma tributaria Exacto Mejoremos el empleo En blanco también Como para que ese 30% Se Claro Vos hablás del reemplazo Al fisco Nosotros lo que por ahí Discutimos Es decir Ok Yo tengo que proponerle Al fisco Que este 15% Que tiene de ingresos No lo tenga más Con que lo reemplazo Porque si no El de género Vos sabes más De esta parte De la balanza La economía Funciona Como funciona Por más que A la ciudadanía Muchas veces Se le plantee La economía Con términos Difíciles Fríos Técnicos Yo digo En general En general La economía Funciona como La economía Que uno administra En su casa Obvio Si lo que sale De un lado Tiene que entrar Por otro Eso está claro Si vos planteás La eliminación Del impuesto A las ganancias Tenés que Hacer una Contrapropuesta De bueno Como financiamos Eso que se deja De percibir ¿No cierto? Ahí hay un debate Como vos decís Muy bien Sole En general De lo que es La estructura Tributaria Argentina Insisto Una estructura Tributaria Que merecería Una reconsideración Desde todos Los puntos De vista Me parece Que hay que Avanzar En una ley En una nueva ley De coparticipación Federal de impuestos Hoy vemos Muchas provincias Que están Con problemas Para Para sueldos Con déficit Ahí también Hay que hacer Y por eso Es importante Quienes les gusta De ciencias sociales Hay que hacer Una consideración También De cuál ha sido El comportamiento De las administraciones Locales ¿Por qué? Porque muchas administraciones Locales Muchas veces Pretenden Hacer pesar La carga tributaria De los recursos Que perciben En impuestos Nacionales Y no en impuestos Provinciales Para no Delegitimarse Políticamente Porque siempre Es antipático Plantear La creación De nuevos impuestos ¿No? Entonces Y en ese sentido Hay provincias Que recaudan Más por impuestos Propios Como Buenos Aires Que de cien millones De cada cien pesos Que recibe de impuestos Sesenta O sea El sesenta por ciento Son impuestos propios Y el resto Son impuestos nacionales Cuando hay provincias Como Formosa Que tiene una capacidad De quince por ciento De generación De recursos propios O sea Que depende mucho más De la nación Para que le giren impuestos Y además Porque hay una cuestión Básica Que es que La ley de coparticipación Está pensada Para sacarle más A los que más tienen Y darle más A los que menos tienen Entonces En ese sentido Está concentrado el ingreso Esto que vos hablabas recién ¿No? Totalmente Tiene que ver Con la concentración Del ingreso Y de distribuir ¿No? Es un sistema solidario Porque además Esto es lo que tiene ganancias Ganancias Tiene una tabla Es una medida La persona que gana No sé si está en siete mil pesos Ahora A partir de siete mil pesos Es donde se empieza A pagar un porcentaje Igual va a subir Que también Depende de lo que declare la persona Porque en enero Haces un presupuesto De lo que vas a ganar Durante el año Sí Te descuentan en base a eso Pero a fin de año Vos demostrás Que Lo que propusiste Es al principio de año Entonces digo Es totalmente progresivo ¿Por qué? Porque es acorde A lo que ganás No es que paga Todo el mundo lo mismo Y es solidario Porque el que menos tiene Después recibe Mediante Asignación Por Hijo Y otras Cosas que hace El gobierno nacional Bueno Aclarado Este tema ¿No? Vos hablaste De De Moyano Con una capacidad Política No había Un proyecto de ley Por parte Del Moyanismo Para esto Sin embargo Se hizo el paro En función de esto Hubo una jugada Política ¿Vos cómo lo ves Desde el punto de vista De salir a decir Quiero esto O esto sin nada En un momento Decía No me muevo El 30% Sí, sí Bueno En realidad Moyano Representa Porque también Es importante Tenerlo en cuenta La CGT Es un complejo ¿No? Este Digamos Central De trabajadores Que nuclea muchos gremios Con intereses diversos Si uno ve Quienes van a apoyar O quienes Por ahora Se han pronunciado A favor del paro Va a encontrar que En realidad No son todos los gremios Si no diría más bien 12 creo que son Sí, 12 Son Y quizás Los menos representativos En términos de cantidad afiliada ¿No? Porque la UOCRA No va a participar La UOM No va a participar ESMATA No va a participar UPCN Si hablamos Por la línea de poder Se diluye Se diluye Porque son todos gremios Bastante pequeños Exactamente Y si uno ve Paradójicamente Los gremios que se han pronunciado A favor del paro Se va a encontrar Que han sido gremios Con una trayectoria Realmente Por lo menos cuestionable En los últimos años El Momo Venegas Barrio Nuevo Bueno, digo Es la peor parte Del sindicalismo Pero bueno Amén de eso Yo creo que Claro Ahí Moyano Tiene claramente Una intención Por Desde la CGT Construir Poder político Proyectarse Me parece Que su Digamos En su Como 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 Él se imaginó En este tiempo Hace unos años Él Se pensaba Como un Refrente político ¿No crees Arturo que A un Moyano Tiene un cierto recelo Porque no le dieron De alguna manera Ningún Puesto político A ver Hay una discusión Cuando fue el armado De las listas El primer candidato Del riñón De la CGT Fue Facundo Moyano Creo que fue Decimo primero ¿No? O sea que en realidad Tuvo ahí una participación Importante No, digo En términos De lo que Él pensaba Lo que Hugo Moyano Pensaba Le bajaron el pulgar Le bajaron el pulgar Fue solamente Facundo En el decimo primer lugar Eso en primer término En segundo término También Recordemos que Hubo Hace un tiempo Una discusión Por el reparto De utilidades De las empresas ¿Se acuerdan? Ese viejo proyecto Que Moyano demandaba Que incluso El propio Recalde En la Cámara Creo que era El 10% de ganancias Exacto Que se iba a distribuir El gobierno En algún momento Le dio Implícitamente Luz verde Y luego tuvo que Meter el freno de mano ¿Por qué? Bueno Porque también había Una situación De crisis Internacional Se modificó El panorama internacional Claro Se modificó Cristina Creyó Que no era El momento Político Oportuno Para Ante empresarios Siempre susceptibles Estas discusiones Porque los empresarios Son siempre susceptibles A discutir Quien se va a quedar Con las ganancias Bueno Ante empresarios Muy susceptibles El proyecto El proyecto se diluyó Cristina no creyó Que era el momento Político Oportuno Ella es la que conduce Ella es la que Considera Pero no le dijo Que no Esas cuestiones No le dijo Que no Le planteó Posponerla La discusión Exactamente Y ahí bueno En ese lugar Y la presidenta Le dijo Ya hay Una trabajabilidad Y te agrego otro Cristina Cuando dijo En su discurso Yo no soy neutral Y ahí fijó La línea política Yo no soy neutral O sea dijo Lo que viene cumpliendo Y dijo Lo que viene cumpliendo Entonces ese no ser neutral Me parece que Es un mensaje Contundente Y bueno Es una lástima Que la CGT O quien conduce Hoy la CGT No lo pueda dar No lo pueda dar Nos vamos a un corte Y seguimos Con más Palabra Política En el próximo bloque Le vamos a preguntar A Arturo Sobre el programa Procrear No te vayas Gracias La palabra de ustedes Algún tiempo atrás Bueno Ahora si Arturo Que análisis te deja Que análisis político O económico Como lo quieras llevar El lanzamiento De Procrear En un momento Donde digamos Hay que tener en cuenta El contexto Veníamos de los caseros nudos Como nosotros acá decimos Estas personas ahí Diciendo Y queriendo Comprar la divisa De manera ilegal Bueno Todo esto Que Y sale la presidenta Y lanza Procrear ¿Cómo lo analizamos? Bueno En primer lugar Como una Forma de Rápidamente Retomar la agenda política Ante lo que habían sido Como vos bien decís Esas minúsculas expresiones En algunos barrios Acabalados de la ciudad De Buenos Aires Pero amplificadas Naturalmente Por Medio de comunicación Dominantes La presidenta El gobierno Retoma la agenda política En un tema Sensible Como el tema Habitacional Y que Como dijo bien El viceministro de economía De alguna manera Está nuevamente Poniendo De manifiesto Esta estrategia De gobierno Esta estrategia De política económica De gobierno De inyectar dinero A la economía En momentos de crisis Como los que estamos viviendo ahora ¿No? Es decir Estimular la demanda Estimular la actividad económica Fomentar una actividad Como la construcción Que es intensiva En mano de obra Y que Bueno Puede ayudar A atenuar los efectos De esta crisis Que estamos viviendo Desde el 2008 Y que bueno Este año Se presume Va a impactar más En la región Así que En principio Creo que obedece Una estrategia A un Horizonte Que el gobierno Tiene por Permanentemente En momentos De vulnerabilidad Externa Bueno Hacerse fuerte A partir del mercado interno Y por otro lado Me parece Bueno Esto que decía De tratar de resolver Obviamente No va a ser totalmente Pero tratar de resolver Aunque sea De manera Parcial Una situación Problemática Que hay en el país Que tiene que ver Con la vivienda Que apunta A los sectores populares Pero también A la clase media En un rubro Como el inmobiliario Que está Absolutamente Dolarizado Claro Para conectar Con el tema Sí, sí De los dólares Sí, los dólares no Cuando todos los costos De construcción Son en pesos El valor final De las propiedades Es en dólares Así que Creo que es auspicioso Obviamente Ninguna medida Se puede celebrar Por su anuncio Sino por sus efectos Y bueno En este sentido Habrá que ver Si efectivamente Se cumplen Con los objetivos Que se propusieron Pero todo daría Indicar Que esto va a ocurrir Hay una manera De Por lo menos Hacer una suerte De análisis De si esto Se puede cumplir O no Si los fondos Que va a aportar El tesoro Van a estar respaldados En el fondo De garantía De sustentabilidad Que es el fondo Que maneja La ANSES Que se inició En el 2008 Con la recuperación De las AFJP Con un monto De 98 mil millones De pesos Y hoy tiene Casi 210 mil millones Bueno Uno debería pensar Que recursos No van a faltar Y también Es interesante Ahí ver Hablábamos recién De los medios El juego de los medios Los días posteriores Publicando en la etapa De algunos matutinos Que las viviendas Se financiaban Con la plata De los jubilados Que ya De por si Es un término Muy conflictivo Ese La verdad que La plata esa No es de los jubilados Es de todos Es de todos Los que nos descuentan Todos los meses Así como Le cuentan A todos los trabajadores activos A todos los trabajadores activos Claro Y lo otro Que es interesante Él habla De que en su momento En el 2007 ¿No? En el 2008 Que se estatizaron Las AFJP 98 mil Millones de pesos Arturo Y ahora nos cuenta Que están 210 mil Nosotros pensamos Que esta diferencia De cotización Se la llevaban Las empresas privadas Porque vos ahí tenés Fondos de lancés Que se usan Para el bicentenario En sus distintas etapas Y en toda esa mezcla Donde en realidad No es que La gasta Porque el banco O sea ¿Qué es lo que hace El ANSES con esa plata? Se la da mediante Una caución Un plazo fijo A un banco En este caso Procriar al hipotecario Y el hipotecario Le paga un interés Acordado Al ANSES O sea Que es una inversión Y además O sea Digo Es una estrategia Que cuando vos la empezás a abrir La empezás a mirar No es que están usando la plata Que es un bolsillo Sin fondo Que sacan y sacan Y sacan Y sacan No A ver Acá hay un banco En el medio Que te licita los fondos Que te paga una tasa de interés Y que vos ya le das condiciones Para que preste esa plata ¿No? Mirando el sistema bancario Que es muy interesante La tasa más baja La paga el que menos plata tiene Exacto Sí 2% Paga el Hasta 5.000 pesos De rango de 0 a 5.000 pesos Se paga 2% Y bueno Como vos decís Se trata de una De una inversión Se trata de Digamos De fondos que son de todos los trabajadores No solo de los jubilados La administración La ANSES es No Hay que registrar su nombre La Administración Nacional de Seguridad Social Y las definiciones Que están contempladas En la AIT De la Seguridad Social Indican que la Seguridad Social Es un sistema solidario Donde interminan los trabajadores Es decir Los jubilados Por supuesto Por su condición de ex trabajadores Reciben ¿No? Sus jubilaciones Y vaya si en la Argentina La reciben ¿No? Que este gobierno Creo que uno de los Emblemas que ha tenido Y por el cual Creo que va a ser recordado Es por toda La política Que tuvo con las poblaciones ¿No? Con las poblaciones Pero digo En ese sentido Me parece que Uno ya debería cuestionar Esas tapas Porque son Totalmente tendenciosas Y no explican Efectivamente El El contenido esencial Del programa ¿No? Tal cual Entonces Yo lo que decía Era mirar Esto Que rompe con la Lógica bancaria Porque el banco Cuando vos Menos plata Demostras que tenés Más te cobra Con la tasa ¿No? Digo Entonces O no te da la posibilidad De tener tu vivienda No Pero más allá de eso Clau Cuando vos ganás 10 mil pesos El banco te va a ofrecer No sé Un préstamo personal Un 24% Pero si ganás 5 Te lo va a cobrar El 35% Entonces Digo Esta lógica Porque a mayor riesgo Piensan los bancos Si vos Tengo más miedo De que me devuelvas Más te cobro por las dudas Te cobro Antes los intereses Lo que te trate Te lo saco antes del tiempo Y digamos Esto rompe Y yo me ilusioné Porque digo Quizás con esta implementación Y como vos decís La celebraremos Cuando realmente Está en vigencia Y veamos las casas Y demás Que impacte Sobre el sistema bancario Y que los bancos Acomoden Ajusten un poco Las tasas Y puedan ver Esta lógica inversa Esta lógica heterodoxa De plantear un procrear De esta manera Y lo otro Que para mí se destaca No sé si con todos Los gobiernos anteriores Porque desconozco Por sorteo Claro Sí Ahora va a ser por sorteo Para todos Porque en un principio Se había anunciado Que el sorteo Solo iba a abarcar Aquellos que no tenían terreno Pero además Fíjate que interesante Lo que decís Sobre el tema Del sistema bancario Porque esto también Obliga a revisar Cuál fue la trayectoria De la banca privada En el tema De los créditos Ustedes saben Que hay un índice Que se llama ROE ¿No? Porque viene De las siglas En inglés Return on Equity Wow No sé Pero bueno Que tiene que Que el ROE Indica La ganancia De los bancos ¿No? Si Si uno observa ¿Cómo evolucionó El ROE Que es este indicador Económico Que se utiliza Para medir La rentabilidad bancaria Desde el 2003 Hasta el 2010 Que es el último informe Que está colgado En la página De los bancos Central Esto lo puede ver Cualquier persona Uno ve que Ese indicador Creció Un 22,5% Es decir Que la ganancia De los bancos En todos estos años Creció Más de un 20% ¿Tuvo efectos Esos crecimientos En la cantidad De créditos Para la vivienda Otorgada por los bancos? No Porque como decía Sole Las condiciones Para el trabajador Que imponen Son totalmente Más altas Sí Son muy difíciles De cumplir Hay que tener Una determinada cantidad De ingresos Que en general La clase media O los trabajadores No tienen Con tasas Que son muy onerosas Y a las cuales No todo el mundo Y a las cuales no todo el mundo Puede llegar Ahora ¿Qué privilegiaron los bancos? Bueno Privilegiaron los créditos Al consumo De electrodomésticos Es decir Créditos fáciles ¿No? Créditos Que tienen bajo riesgo Y que por lo tanto Al banco Le permiten tener Una devolución Y que diversifican la cartera Porque no es lo mismo Prestarte a vos 200 mil pesos Pero comprarte una casa Que prestarle A 10 personas 20 mil pesos A cada uno Entonces vos Cuando diversificaste la cartera A su vez lo que hiciste Fue bajar el riesgo De la exposición ¿No? Sí Más que nada Porque le cobran El gasto Al principio Y ya está Habíamos hablado Nosotros el año pasado Entrevistamos a Juan Carlos Junio Juan Carlos Junio Es diputado Del Partido Solidario No encuentro Y él nos hablaba Sobre una reforma Sobre el sistema financiero O sea Es muy difícil Sobre todo Después de la reforma De la carta orgánica Del banco central Porque en definitiva Ellos buscan Ganar Por ganar ¿No? Entonces Digamos Hay que tener Un cierto respeto Por los bancos Pero bueno De alguna manera Como se planteaba Esto de la reforma tributaria Una reforma financiera Una reforma Que realmente Sea más progresiva Y que de alguna manera Direccione El crédito Hacia la inversión Último corte No te vayas Ya volvemos Bueno En estos días Hemos sido espectadores De una nueva avanzada De la derecha Fascista y reaccionaria En nuestra hermana República del Paraguay La isla rodeada De tierra Como la había bautizado El gran escritor Augusto Robastos Después de soportar Una terrible dictadura Como la de Alfredo Streisner Y una democracia Tutelada Bajo la mirada Del partido colorado Que ostentó El poder Por más de 60 años Se abría una luz De esperanza Para el sufrido Pueblo paraguayo Con el arribo A la presidencia En el año 2008 De Fernando Lugo Un ex obispo Un verdadero outsider De la política Un emergente De la situación Del profundo interior Del país Con las luchas De los campesinos Y los pobres Y su reivindicación Histórica Por la reforma agraria Fernando Lugo No poseía partido propio Él fue la cabeza De una serie De alianzas De movimientos sociales Y algunos partidos políticos Nuestro compañero Lugo Poseía una debilidad evidente La de carecer De fuerza propia No poder arriar La tropa propia Para soportar Los embates De la derecha Oligárquica Y cipalla De ese país El partido liberal El otro gran partido El alternativo En las contiendas electorales Le tendió una trampa A Lugo Al asociarse En el congreso Con las fuerzas coloradas El partido colorado Esa maquinaria Administrativa Y burocrática Que está incrustada En todos los aparatos Del estado paraguayo Contribuyó A la farsa De juicio político Que se le hizo Al compañero Lugo El partido colorado Es golpista Y profundamente Antidemocrático Y su alter ego El partido liberal Realizaron juntos En la década del 90 La profunda transformación Negativa del estado Convirtieron al Paraguay En un narcoestado Terriblemente corrupto Con sus prebendas Sobornos Y el contrabando Como principal Actividad lucrativa No nos olvidemos No nos olvidemos Por último Del papel de Estados Unidos En el Paraguay El Paraguay Es un satélite De Estados Unidos En esta región Con la base militar Mariscal Estigarribia El invento De una guerrilla Como el ejército Del pueblo paraguayo Y sus vinculaciones Con Venezuela Y la FARC De Colombia Esas puras mentiras Estados Unidos También tiene su influencia A través de agencias Como la USAID ONGs Y diversas fundaciones Por eso Desde este espacio Para la política Repudiamos El golpe de estado Contra Fernando Lugo Y bueno Instamos a todas las fuerzas Populares Democráticas De América Latina Que estemos atentos Porque Se vienen tiempos difíciles Digamos No sé Qué opinas Vos Arturo Bueno Sí La verdad que Nos desayunamos Con esta noticia En estos días Y es realmente Preocupante Yo celebro Dentro de este panorama Delicado Que vive la hermana República del Paraguay Celebro la rápida reacción De los Los presidentes De la UNASUR De la UNASUR De Mercosur Cristina Y Dilma Han dicho que Si Paraguay No revierte Esta situación Paraguay Va a ser expulsada De ambos Este Bloques Así que eso Creo que Es muy bueno Porque Ya A pertenecer A un bloque Así Debería Comprometer A los países A respetar Las instituciones A respetar Los procesos Democráticos Los mandatos Lugo fue Elegido Con el 40 Un poco más Del 40% De los votos Y me parece Que también Uno debería Analizar Bueno Cuál fue su Trayectoria En este tiempo De mandato Él llegó Él llegó Con una Yo Justo Cuando leía En estos días Lo de Lugo No podía dejar De pensar En Néstor Porque Néstor Asumió Con la mitad De los votos Que asumió Lugo Con el Partido Justicialista Que en ese momento Lo apoyaba Pero pudo Construir Poder Durante su gestión Después de la crisis Fulminante Del 2001 2002 Pudo construir Poder Hasta el 2007 Que es lo que Lugo Lugo no supo hacer Lugo no supo Construir poder Se vio atrapado En esta alianza De colorados Y lo del partido Radical liberal Y bueno Al no tener Fuerza propia Tuvo que delegar O desplegar Digamos En la administración Pública A gente Que bueno En algún momento Podía llegar A traicionarlo O bueno Hacer alguna jugada Para que No sea Él No pueda Completar el mandato Fue una cama Aparte lo sacaron En un día Un día Votaron Y en otro día Fue muy rápido Así que bueno Como dijo acá Juan Nosotros nos solidarizamos Con el Paraguay Y con el pueblo de Paraguay Chicos Se nos fue el programa Así que Muchas gracias Arturo Por estar acá Muchas gracias a Lorena Ludeña Que nos hace el aguante Desde la operación técnica Y bueno Hasta el próximo sábado Nos vemos Chao Chao Chao